¡TOMIGO! Muy buenas noches y bienvenidos a Rajando la Noticia. Les habla Ivonne Sola para traerle lo más caliente, la noticia con sus protagonistas. Y hoy arrancamos con la sección más pega y a la que a ustedes les gusta, Wanda Opinion. Adelante. Perdona Ivonne, pero no estamos listos todavía. Nene, ven acá. Ven acá. Esa mesa está llena de polvo. Yo sé que están los polvos del Sahara, que hay azufre en el ambiente, pero su alteza no puede hacer la sección. Es una mesa llena de polvo y lo que tienes que hacer, yo sé que lo hiciste, sé que le pasaste el vacuum cleaner, ¿verdad? Lo hiciste. Pero después del vacuum tienes que pasarle un paño. Mira, nene, si estuviéramos en Fortaleza, yo te hubiera mandado a Aguirre a limpiar sargazo. Así que me haces el favor y le pasas un paño a eso porque su alteza no se va a ensuciar las manos en ese polvo. ¿Ok? Gracias. Le pasaste el paño, está limpio. Ok, muchísimas gracias. Gracias. Mira, ven acá, nene. La probé. ¿Sabes qué? Está limpio. Pero le dejé el de Omar Cabo ahora. Así que pasale el paño de nuevo porque ese deo no se puede quedar ahí. Dios mío, que se ve mucho con demasiado. Ay, Dios mío. ¿Ya te vas a hacer la sección tú? Ay, Dios mío. Cinturita, barrilito, no tiene gracia para bailar. Mira, si estuviera en Fortaleza, yo solamente levantando un dedo ya llegaba Edwin Hundo. Bueno, perdóname, déjame avisar a Su Majestad. ¡Su Majestad! ¿Va a ser la sección de Rajando? Bueno, pues está bien, pero un ratito porque yo tengo cosas bien importantes, Felipe. Ok, mira, Ivonne, no sé si la vayamos a hacer mucho tiempo porque ella tiene cosas bien importantes. Posiblemente le están ofreciendo un puesto en la administración Biden. No, Felipe, es que tengo que hacerme el pelo. Ay, no, Su Alteza. Con su pelo, su pelo es mucho. Su pelo es todo. It's everything. Bueno, y ahora vamos a recibir con un fuerte aplauso a la gobernadora eterna de Puerto Rico que viene con ese pelo bello. Su Majestad, Wanda Basketball, Música Maestro. Ahí está mi gobernadora, Wanda Basketball, ella es la luz de Puerto Rico, ella es Wanda, vuelve, Wanda, vuelve. ¡Déjenme tocarla, déjenme tocarla, porque no te vayas, Brayme luz, ella es el rayito de luz que alumbra a Puerto Rico. ¡Déjenme tocarla! Ese público le aclama, Su Alteza, mucho, mucho público. Muy bien. Déjame ver si estoy lista, Felipe. Realmente quiero coger aire. Ay, coja aire, Su Alteza. Bien, voy a calentar primero. Ese con ese, sargazo. L con L, se fue la luz. Ya, ya estoy lista. Ok. Ay, no, todavía. Ay, no está lista. She's not ready. No, Felipe, que no estoy lista todavía. Ay, Jesús. Ay, sí, ya creo que sí, ya creo que sí. Ay, no, se me fueron las ganas. Ay, bueno. Ay, espérate, espérate. Ay, espérate, creo que me volvió. Ahora sí, dale. Ay, bueno, pues ahora con ustedes, Su Majestad, Wanda Basketball. Dale, mamá, puedes empezar, Ivonne. Bienvenida, exgobernadora no electa. ¡Mírala! ¡Saludos, Ivonne! Y un saludo a ese pueblo que está sin luz por no saber votar. Hubiera votado por mí y ahora mismo tendría luz y no estaría zancochado con estos calores y sin poder prender el aire. Pero no lo hiciste. Ahora chúpate esos apagones. ¿Sabes qué? Yo me alegro. Y ojalá siga hasta las navidades y tenga las navidades apagadas y el arbolito apagado. Porque no votaste por mí, te la viste. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, Su Alteza, qué perverso, la que tremenda. Es sencillo. Una sola cruz below, Wanda. No, Felipe, una cruz debajo de mi nombre. ¡Ay, eso! Porque ahora no sabes quién gobierna. Ay, Felipe, vamos a jugar al gobierno. Ay, sí. Vamos. ¿Y cómo se juega ese juego del gobierno, Su Alteza? Eso es bien fácil, Felipe. Lo primero que tú haces es cruzar los brazos. Así. Cruzar los brazos, ¿verdad? Y después que cruza los brazos, no hacemos absolutamente nada mientras el país se queda sin luz. ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo ella juega con las palabras tan ingeniosas! Tengo otro, tengo otro, tengo otro, tengo otro. ¡Ajá! Tengo celulares inteligentes, televisores inteligentes, carros inteligentes, computadoras inteligentes. ¿Cuándo tendremos políticos inteligentes? ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Su Alteza, distingue así por el amor de Dios! ¡Qué risa, Dios mío! ¿Pero cuándo le van a dar un show? Que sea usted el host del show. ¡Ay, no, Felipe, mejor la animadora! ¡Ay, eso! Sí. Bien, le pregunto, ¿qué nos tiene que decir de los delegados por la estadidad? ¡Eso es un disparate! ¡Disfarate! ¡Cien mil por hacer pancartas! ¡Ay, Dios mío! ¡Cien mil por pedir citas que no te las dan! ¡Cien mil por pararte frente al Capitolio! ¡Mira que me los den a mí! ¡Yo hago pancartas! ¡Mira esta, qué linda, mira! ¡Una! ¡Ay, qué linda! ¡Qué linda! ¡Mucha pancarta! Bien, ¿y qué opina de los reembolsos por cenar y por parking? No son por parking, son por estacionar. ¡Ay, eso! Mira, ¿a nadie le pagan el estacionamiento? ¿Pero qué es eso de pagártelo todo si ya te están pagando un sueldo? Aparte que ese trabajo de hablar con los congresistas y pedir la estadidad no se supone que lo haga Jennifer. ¿Para qué van a tener esos delegados? ¡Mira, dame una llamadita, Jennifer! O sea, call me. No, Felipe, que me llame. ¡Ay, eso! Si yo fuera gobernadora, esos delegados no existirían. Yo voy, pido la estadidad y ya. I mean, we are already paying you. No, Felipe, que ya ya le están pagando por eso. ¡Ay, Jesús! ¡Y sus apóstoles! Bien, ¿y qué opina de la delegada que está tirándole con todo a su propio partido? Mamita, eso se llama karma. No, Felipe, eso no es calma. Eso está bien agitado. ¡Ay, Jesús! Mira, eso es para que vean lo que se siente. ¿Ustedes recuerdan cuando me tiraron a mí? We remember. No, Felipe, que no lo olvidamos. ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Jesús y los santos! Bien, ¿y qué opina de lo que está pasando con la luz? Yo me pregunto, ¿cómo es que tienen tantas cosas dañadas? ¿Por qué no lo arreglan ni le dan mantenimiento? ¿Para qué tienen tanta gente ahí si no pueden dar servicio? Yo pregunto, los encargados de dar mantenimiento, ya los votaron, ¿quién es el culpable? La caldera por no limpiarse sola. Y hablando de caldera, yo pregunto, ¿por qué el arroz en caldero queda mejor que en olla? ¡Ay, Dios mío! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Esas preguntas que nadie se ha podido contestar! ¿Verdad? Por eso es que este país está perdido, porque nadie contesta estas preguntas. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bien, su alteza! Tremendo. ¿Qué opina del aumento? Pues que si aumentaron, tienen que hacer dieta. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Tremendo debería tener su propio programa, pero hace rato, su alteza. ¿Verdad? ¡Ay, sí! ¿Qué opina del aumento de la luz? El aumento de la luz. Pero, ¿cómo van a aumentar si se lleva la luz a cada rato? ¿Cómo va a pagar uno por un servicio que no recibe? Pero estos políticos viven aquí. Mira para allá, palabras sabias, aplauso para ella. ¿Ustedes vieron? Fue un ingrato imberbe lo que se perdieron. ¿Cuándo? ¿Cuándo la estatua? ¿Para cuándo? ¿El día festivo? ¿Cuándo? Ah, sí, en el expreso. ¡Ay, sí, su alteza! Usted se merece un expreso de ceiba vieques. ¿Dónde es vieques? Al lado de Culebra. ¡Ay, no, las Culebras no me gustan! ¡Ay, eso! O Telemundo, que le pongan guandamundo. Yo hablo con Cancela, eso va. Pero eso del aumento, yo te lo voy a decir mejor en una canción. Se fue. Dos veces, de inmediato, los llamé. Colgué. Me fui. A ver si entraba la internet. Pa' mi sorpresa. Y que el precio subió. Vuelven a aumentar cuando no... Me decí... Y que fue un sarcaso el que formó el reloj. El precio subió. Vuelven a aumentar... Y queían... Es que el precio subió. ¡A Wanda no le quites la luz! ¡Súbeme a mí la factura, pero a ella no! ¡Yo me como el sargazo para que ella tenga luz! ¡Me lo como, me lo como! ¡Brava! ¡Excelente! Mejor no lo hubiera expresado nadie. Gracias, exgobernadora no electa. ¡Mirala! ¡Gracias a ti, Ivonne! Y para ese pueblo que se equivocó, les voy a decir una palabra que les va a dañar la noche. ¡Lumar! Bien, amigos, nos vemos la semana que viene en Rajando la Noticia. Buenas noches.